No es una locura viajar de norte a sur, atravesar una meseta desolada de pueblos, en una bicicleta con verduras y semillas. ¿Cuánta gente vive aquí? Hoy hay 26 personas. ¿Juventud? Poca. 80 para la música. Es un no parar de recorrer pueblos, de darnos cuenta de lo frágiles que son los pueblos, pero también de la ilusión que hay, ¿no? O sea, hay mucha gente que se piensa que la gente va a los pueblos porque no tiene otra opción y en realidad yo pienso que si tú vas al pueblo porque no tienes otra opción es porque realmente tienes la opción. Nada, nada que me duele, ¿eh? Creo que es más dañino para el ser humano haberse adaptado al horario 8 horas, 5 días a la semana. Eso no es el hombre, el hombre tiene que ser algo libre. Este es el cojón de obispo. Esto es una variedad de pepino antiguo. Esto es quinoa, no la trajeron de Bolivia. Esta es de la variedad zarbequina, es un aceite teológico. Zarbequina, eso no lo he probado yo nunca. Y esto es ajo, pero es auténtico. Esto es un trabajo de la humanidad y debe pertenecer a la humanidad. Soy un Quijote que lucha muchas veces contra molinos, pero digo una cosa, yo soy feliz haciendo esto porque considero que lo pequeño es lo que transforma el mundo.